No es necesario Toma asiento por favor Gracias Toma asiento por favor Si, gracias Bueno, buenos días, yo soy Renata Monterrugues Buenos días, yo soy Giro de Monterrugues Para servirles Buenos días Y muchas gracias por recibirnos Vinimos porque recibimos un citatorio ¿Para qué trate? Para la anulación de nuestro matrimonio Sin embargo, ahora ya no queremos lo queremos retirar ¿Recibieron seguir juntos? Así es Sí, 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 así es Y yo estoy consciente que debía haberles avisado antes Pero padre, han pasado tantas cosas en mi vida Que por eso me olvidó por completo No entiendo como algo tan importante Pudo haberse perdido Bueno, en realidad lo que me gustaría decir Es que cuando nos recosillamos Pues en lo último lo que pensábamos Detener este trámite Y muchas gracias Pasa a mi favor Su esposa solicitó una anulación Y en la iglesia tomamos muy seriamente esas peticiones Señor obispo, le ofrezco una disculpa Yo sé que tiene usted toda la razón Yo sé que debía haber venido antes a decirles por qué quiero la anulación Creo que eso debía haber sido en realidad Lo sé Por favor, discúlpeme Bueno, finalmente ustedes están a favor de la unión de la pareja para toda la vida No es así En efecto Pero cuando esa unión está basada en la verdad El amor y el respeto Pero por lo que dice la solicitud de la señora Su matrimonio no se realizó bajo esos fundamentos Me equivoco Me equivoco, señor obispo No, 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 yo lo sé Yo lo sé Porque yo sé Que yo ahí expuse que todo esto había sido una mentira Padre Y... Y sí fue así Nada más que es un poco difícil de entender Porque la mentira no fue de nosotros Sino de mi madre ¿De qué tiene que ver su madre todo esto? Mucho Mucho, señor obispo Su madre fue quien me convenció que Que Renata Fue la culpable de que mi hermano se haya suicidado Perdón ¿Su madre? Yo sé Yo sé que suena muy extraño Y es... Increíble Pero... Pues sí Fue mi mamá la que le envenenó el alma a mi marido Y... Y eso fue porque ella mató al hermano de Jerónimo Es una verdad muy dolorosa Pero eso fue lo que sucedió, señor obispo Se lo juro No, 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 no Perdón No tiene que jurarlo No, no Descreo Descreo Yo personalmente Viví en carne propia Del odio entre mis hermanas Perdón Bueno, lo que pasa es que a veces se nos olvida que ustedes son Pues personas, ¿no? Normales Y que pueden vivir cosas como No, no, no... No, 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 no... Me 아니면... Bien Yo Su Mi Mi Más Te V